Tras los destrozos ocasionados, tras las lluvias torrenciales registradas el pasado 21 de octubre, los trabajos de reparación en las playas comenzaron inmediatamente. Parte de estas tareas son competencia del Gobierno Central y aunque estaba previsto prestar apoyo a algunas de esas playas, los trabajos previstos se han tenido que intensificar y adelantarlos en el tiempo. Por eso, la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha acudido a visitar las zonas afectadas. Se está haciendo, primero, dentro de la normalidad de tareas de mejora de nuestra costa y de nuestra playa para reponer en aquellos lugares donde hace falta reponer arena, pero después y sobre todo con más inmediatez, con más esfuerzo y más dedicación como consecuencia de estas últimas lluvias que obviamente han afectado a estas playas, en concreto a esta de las Radas, donde se está trabajando ya desde la semana pasada, donde se continuará esta semana y parte de la que viene, en definitiva, para devolverla al mejor estado posible. El Ayuntamiento de Estepona comenzó de manera inmediata con las labores de limpieza para despejar las zonas más afectadas y facilitar las tareas que ahora se completan. Yo aprovecho, además de dar la bienvenida, para decir que el Ayuntamiento, en esa tarea de colaboración institucional que tenemos siempre y además, precisamente, con la demarcación provincial de Costas, que aquí está su jefe provincial, mantenemos una colaboración constante. Pues en esa colaboración tenemos un reparto de tareas y el Ayuntamiento se ocupa de aquellas que les corresponde. Por tanto, desde el primer día que fueron estas lluvias, todas las tareas de limpieza de playa, de retirada de cañas, no hay más que ver cómo está esta, por ejemplo, se hizo, se hizo con mucha intensidad, se pusieron muchísimos medios, no solo los que tenía el Ayuntamiento, sino también de manera extraordinaria, se han hecho contrataciones especiales con empresas para que de una manera conjunta, coadyuvaran todas y lo más rápido posible. Entre los aportes habituales y estos trabajos más específicos, desde el Gobierno Central se cifra la aportación en unos 475.000 euros, inversión que se ha llevado a cabo para que esta parte del litoral, la más devastada por las lluvias, recupere la normalidad. Se están iniciando al mismo tiempo, con las inclemencias del tiempo, que hay que esperar a que permitan los pasos de maquinaria, en las playas que están cercanas a las playas del río Padrón, a las del río Castor y Guadalmanza. En estas se va a trabajar inmediatamente también y, por lo tanto, desarrollar el mismo trabajo que se está haciendo aquí, allí para recuperar lo que ha pasado después de esta lluvia. Se espera que en las próximas semanas las playas de Estepona recuperen su imagen habitual. Estepona recupera el mismo trabajo que se ha llevado a las playas del río Padrón.